El silenciador Mirá lo que me encontré. El silenciador. Esa letra de mierda. ¿Qué me pió. Fíjate. ¿Qué me puse? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! ¿Dónde está todo eso? ¡Bien! Una de estas Están tirándome Vamos a jugar en primera persona Para hacer lo más interesante juego Ahora vamos a ver Si no hay detrás ¡Ah! ¡No! 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 Necesito... ...algo para poder... ...cirrarte... ...así... ...no está... ...a JAKE Ahora me voy a ver si no me va a matar Va a ser... Ya… ... pues creo que voy a lleg Kerr어요 ¡Suscríbete! No puedes ver Quiero subir y apuntar por la ventana Encontraba, hay mucha gente conectada Esa letra que me pone loco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene un caminado, seguro que va a venir, aparte de subir al camión. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiene bala! Este lugar está peligroso. Ese coche acaba de frenar. No me gusta nada ese coche. Esta mira es una mierda. No prueba menos. ¡Uy! ¡Me explotó! ¿Por qué más tipo de razón o sin constancia? El marcador de acero no. ¡Mierda! Me está mirando. A ver si... ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cole puto nada más? Ok. Voy a ir desde armatario Y aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Están dando un poco lageado el juego porque hay tanta gente, tanto cuerpo tirado por todo el mapa Espero que explote Estoy escuchando a alguien que está subiendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, gana la hija de boca No veo nada de mierda Muchos disparos Pero no veo a nadie ¿Dónde estás? No te escondas Hijo de puta, ¿de dónde me dispara? Mucha explosión en todo el mundo Siguen disparando Ahora lo escucho de un lugar diferente Que no sé No sé No sé me matan. Salgo, pum, cae. Pero, che, che pasos. Pero tengo que salir en algún momento si tengo que salir. Aquí estamos prendidos. Vamos a escuchar una... No sé si lo maté, creo que no lo maté. No aparece. Como que yo lo haya matado. No sé si lo maté, creo que no lo maté. No! 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 No!